¡Hola! ¿Qué tal, marranos? ¿Qué pasa? Estamos jugando otra vez a Blacksat, que nos encontramos en el despacho de Sonia que le han robado. A ver lo que pasa. ¿Qué hace? ¿Le gustan las sardinas? ¿Eh? ¿Le gustan las sardinas? Y una cosa... que tengo, es que tengo... tengo tres pistas. Iba a decir una. Pues tengo tres, fíjate. Los pies de O'Leri sobre la mesa siguiendo de dominación. ¿Podrá ser? A ver. No creo. Poco O'Leri. O'Leri guarda. A ver. No. Parece claro que la pitillera que usa Helen Moore es un regalo de O'Leri. Las pistas. Todavía tengo tres, ¿eh? Yo es que hay cosas que no acabo de... Alguien tiró la botella de pintura en el contenedor. Delmon O'Leri sigue enamorado. Helen Moore dice que detesta... A ver. Helen Moore dice que detesta a O'Leri. Vale. ¿Por qué dice que le detesta si siguen enamorados? ¿Qué oculta? Pues que ahí suena así y además el... O'Leri me parece que está con... Con otra, ¿no? Porque la tenista está con el boceador. A ver. ¿Quién es el tipo que se pasa? ¿De quiénes son las huellas? ¿El asesino? La asesino de Dan planificó su estrategia. Cuando murió Dan tenía los nudillos. Eso, la mujer de O'Leri. Ah, la mujer de O'Leri está liada con Colbert. No. Alguien tiró... Pero es que... No sé cuántas... Tengo dos todavía, ¿vale? Y no tengo ni idea. Alguien tiró... Esto de alguien tiró el bote de pintura en el contenedor. Llevo ya con eso desde que empecé el juego. ¿De qué son las huellas? ¿Quién es el médico? Mary ha estado en el piso. Desmond O'Leri. Alguien tiró cuando murió. Bueno, da igual. Bueno, tampoco le vamos a dar... Ahora mismo no creo que pase nada. No hay que darle mayor importancia. Así que nada. La caja fuerte la han dejado abierta. Así que si roban algo no te extrañes. No es que lo dudase. Pero queda claro que no venían a por dinero. No parece que al ladrón le interese la burocracia. ¿Se han llevado algo de ahí? ¿Se han llevado algo de ahí? Aunque... Recuperó la pizza en el hospital. Nada, a ver. Cuando entró a por su bolso en la habitación del hospital, ¿recuperó la pistola? Sí. ¿No está? La volví a meter ahí. No quiero repetir aquello. Ya vamos a creer en ella. Yo creo que... Lástima. Se la han llevado. Bueno, yo no creo que ella tenga motivos para engañar, ¿no? Que podría, pero no creo que tenga motivos. Menos cuando ella no saca nada... De beneficio de nada de lo que estemos haciendo o pasando, ¿no? Voy a ir al despacho de Dan. ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora sí, a ver. ¡No, hombre! La mella de las pistas. Pues sigo teniendo dos. A ver. Los pies de Olery. A ver, Mary está en el jail. Cuando murió... Ah, vale, 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 vale. Este... Con la suela de... No. Con este, ¿no? Ahora. Con... Con otro más, tío. Este. Joder. Ahora son tres. Los pies de Olery, tío. ¿En serio? Este. No. Cuando murió... El médico. La suela de jail. Sí pone. No. ¿Será la suela? No, tío. ¿Alguien tiró un bote de pintura? Yo no me molené de esto, tío. ¿De quiénes son las huellas de pintura de Ignacio? La de Ignacio de Sio firmó con el pie. Los pies de Olery sobre la mesa, signo de dominación. Cuando murió Dan, tenía un nudillo. Mary ha estado... No, tampoco. El asesino de Dan planificó... ¿Quién es el tipo que se hace pasar? Vamos a probar si es este. No. Este no creo que sea, ¿no? Ya no me quedan más, tío. Los pies de Olery sobre la mesa. Cuando murió Dan, tenía un nudillo hinchado. El asesino de Dan planificó. ¿Quién es el tipo que se hace pasar por mí? Bueno, vamos a dejarlo y ya está. Otra cosa no puedo hacer. No voy a dar... Pues yo creo que he probado bastantes. Y tampoco que haya... Había acabado de revisar todo el papeleo. Ojalá. Disfrutará ordenándolo de nuevo. Bueno. ¿Se acabarán liando Sonia Dan y John Blackshad? Me da la impresión de que sí. Hablaremos con ella. No, con ella no puedo hablar. Oh, mirando hay un cromo, tío. No puedo cogerlo. Pero detrás de esa caja, ahí justo hay un cromo. ¿Voy? Creo que es de la nueva limpiadora. Mary no podía seguir aquí. ¿Clarice Freeman? Sí. ¿Ha sido ella? A ver, voy a intentarlo otra vez. Pero la cuestión es que encima hay dos pistas, ¿sabes? Las tres de formas muy retorcidas. ¿Quién es el tipo que se hace pasar por el médico de Jade? No. Alguien tiró el bote de pintura al contenedor. ¿De quién son las huellas de pintura del gimnasio? El asesino de Dan planificó su estrategia de forma muy retorcida. Es que eso de cuando murió Dan teniendo el nudillo hinchado, no sé... No sé, tío. Alguien tiró el bote de pintura al contenedor. Es que me estoy encerrando y pongo siempre los mismos, tío. Alguien tiró el bote de pintura al contenedor. No sé, tío. Sí, tío. Es que entonces no sé para qué sirve Es que es muy raro, tío Son dos cosas que no combinan nada Y mire Las suelas de Oleris no coinciden con las huellas de gimnasio Las suelas de Jay no coinciden Las suelas de Oleris no coinciden Eso es por probar Pero no creo Y alguien tiró un bote de pintura con tenedor Mary ha estado hace poco en el piso Y yo me falta Me falta uno, ¿sabes? Alguien tiró un bote de pintura en el contenedor El ladrón de gimnasio firmó un documento con el pie Quien es el tipo que se hace pasar por el médico de Jay Bueno Me falta uno, pero no sé quién puede ser Lo de los nudillos hinchados Sería porque a lo mejor golpeo algo o lo que sea, ¿no? Pero Bueno, da igual A ver lo que hacemos ahora Me ha dado un paseillo Si me deja el colega Que muchas veces se choca con una moto Ah, que no puedo salir Que muchas veces parece que se choca con una moto de polvo No me deja bajar la escalera por lo que veo, ¿no? No quiere Pues muy bien ¿Será que... Vamos a subir, a ver... Espérate, no, que aquí hay algo Ahora Esto de tela tijana que van a azotear Vale Ya vamos a subir, a ver Otra deducción, tío Por favor Por favor, por favor Le voy a dar poca vuelta hoy a esto, eh Va a ser esta Bueno, entonces No sé por qué me ha salido Alguien tiró un bote al contenedor Mere está en el piso Dos horas de jelic coinciden con el gimnasio Entonces ¿Quién es el tipo que se hace pasar por el médico? El asesino planificó a Dan Cuando murió Dan Entonces no sé por qué me ha dado Pues nada Vamos a subir Si me deja, claro Pues no, no Ah, vale, sí Espere aquí, por favor Anda Joder, madre mía Joder, no ha dicho nada ¿Soy carico? Podría ser una herida de cuchillo. El asesino se ensañó. Cuchillo. A eso me falta uno. No puedo imaginarla diciendo, cariño, he encontrado trabajo. Por fin podremos vivir bien. No puedo imaginarla, cariño, he encontrado trabajo. No vuelva a su piso, y menos aquí. Estoy quedándome en casa de una amiga. No he llegado a entrar en casa de mi padre. Bien, ¿tienes las llaves? Si el asesino no encontró aquí lo que buscaba, quizá también vaya allí. Tal vez ya haya estado. Muy bien. Muchas gracias. Por una vez tenía las llaves del piso, así que no tendría que usar mis ganzúas ni... ¡Joder! ¡Escuchad! ¡Nedesteando, tío! ¿Qué pasa? Pues si tiene eso es porque hay alguien dentro, ¿no? La cerradura no parece forzada. Tío, por piso grande, ¿eh? Madre mía. ¿Puede que esta sea la primera razón por la que Sonia ha acabado estudiando en la carrera de negocios? Frank Papalia. Uno de los escasos ídolos juveniles que ha mejorado con el paso del tiempo. ¿Qué pinta esto aquí? Ah, otro cromo. No le encuentro mucho sentido a los cromos. Si servieran de algo, pues a lo mejor. No sé si tendrán algo, no sé, la verdad. En musiquilla esto es Final Fantasy. Pero de los primeros, claro. ¿Seguías viéndola cada día al levantarte? ¿Tras tantos años? ¿Con un nuevo amor? Quizá no es necesario olvidar. Quizá el dolor se transforme en... qué sé yo. ¡Oh! Mi querida Emery, te he traído a esta sortea en el lugar en el que... Mi querida Emery, te he traído a esta sortea en el lugar en el que... Mi querida Emery, te he traído a esta sortea donde nació el amor que por ti siento. Para ofrecerte este anillo y... Y es por... Chitty Girl, demasiado privado. Otro armario vacío. Un cromillo. Se colaría por aquí. A la pinta. ¿Podía Dan permitirse un lujo así o solo quería impresionar a Emery? Otro cromo. La masculinidad empieza en el trabajo. Unta cromo de hockey y de baseball creo que es. Unta cromo de hockey y de baseball creo que es. Espérate, vamos a... Antes de eso terminamos la cocina. Desde la cocina. Y ahora bicharemos el salón. Bandejitas de avión para ver la tele sin haber cocinado antes. ¿Quién iba a imaginar que acabaríamos comiendo así? Dan murió hace cuatro días y esa lechuga aún aguanta. Os da que comerlo, ¿sí? Sardinas. Llevará unas pocas horas abierta. Claro. Ahora entiendo cómo compró Dan el piso que iba a compartir con Emery. Y en dos semanas debe dejar el piso vacío para los nuevos propietarios. ¿Lo sabrá, Sonia? Voy a echarle... Ah, mira, otro cromo. A ver si somos capaces de sacar una... Hay dos deducciones. Si esto... A ver. Puede ser que... A ver. Parece claro que el ladrón pasó por aquí y después por el gimnasio. Lo que probablemente signifique que no encontró lo que buscaba aquí. Que hay dos deducciones otra vez, tío. El león tranquilo. Barry Flick del boxeador, apodo de Dan, de Niflatan. Vamos a darle. Me quiere sonar que Fitch en Randolph era boxeador, aunque... Yo qué sé. Parece que Dan ya había empezado a mudarse. Dan... ¿Zor? Mmm... Ni idea. Y estos dos... Me suenan de algo. A mí no. A mí no. Parece increíble que sus puños de boxeador pudiesen tocar algo así. Aunque capacidad de soplo no le faltaría. Esto otra vez... Nadie no me ha dejado mover nada. Así que... Otro cromo, tío. Madre mía. Ah, mira. Es el que estaba el otro día entrenando con... O no. Con Jake. Cortinille. Otro cromo. Ahí va. El padre del béisbol. Sí, tenemos una deducción, pero como no sabemos cuál es, no voy a entrar otra vez, ¿no? Es que no sé cómo... Me encanta su música. Arte del boxeo. Arte sin duda. Cambiemos arte por su sentido. Nada más así de arte. Hay más de arte en el baile de un boxeador que en ciertos cuadros modernos. Ah, mire. Bueno, debajo me voy a ir a la paloma de primera hora. Estuve gustando mucho el vídeo. Pues... A ver, espérate... El sofá la ha roto. No me deja mirarlo. Yo creo que ya está, ¿no? La cocina El dormitorio Cuarto baño En verdad para un piso A ver, el piso es grande, ¿no? Pero un piso con dobitas Presione, que tenga dos cuartos de baño Un poco excesivo, ¿no? Bueno, pues vámonos Yo creo que O no O no Vámonos O no Y parece ser que no Que tendrá que pasar algo No sé el qué A ver, porque la deducción Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Voy a intentar buscar algo más Parece ser que aquí no hay nada de nada Ni aquí en la kitchen Soy infinito más uno, tío Aquí parece que tampoco hay nada Es que el armario ya está mirado Otra pista Otra pista Tengo que hablar con Sonia O quizá también con su tío Tim Me trae... Qué sé yo ¿Buenos recuerdos? Optimista, ¿eh? Es como recordar el último día de verano Las escenas son alegres Los paisajes ricos La luz, por el contrario, es mortecina Presagia mal tiempo ¿Conozco esa sensación? No... Bueno, vamos a darle conozco la sensación Conozco esa sensación Lo daba por hecho Se le ve en la mirada Nos conocimos durante la instrucción Nos llamaban los cinco olímpicos Todos nos dedicábamos profesionalmente al deporte Por favor, yo me voy A mover la garganta ¿Y ese de la derecha? Angus Mitchell Nuestro médico Y el de los New York Warriors Fue el propio Spano Quien pidió que lo asignasen a nuestro escuadrón Ahora que me fijo Ese es Craig Spano, ¿verdad? El de los anuncios de Morley's Sí, nuestro capitán Era el mayor La estrella de los New York Warriors Era huérfano Pero amaba tanto el deporte Que decía que su verdadera familia era el béisbol Fue él quien pidió que asignasen a Mitchell a nuestro escuadrón ¿Dan ya boxeaba? Sí Incluso había ido a verle pelear Sin conocerle aún En el ring era como en la vida Jamás se pavoneaba Dejaba que el rival tomase la iniciativa Esquivaba los golpes por milímetros Si no le mirabas a los pies Pensarías que no se había movido Y qué juego de pies Era pura danza Casi podías oír la música La canción seguía Hasta que el rival se cansaba Y entonces Redobla de tambores y victoria De Dan Porcao ¿Quién es el de la izquierda? Ah, Víctor Zukovsky El atleta Le sonarán sus medallas ¿Qué me dice de usted? Bueno, yo acababa de fichar por los Milestones Y ni siquiera había debutado Pero se me suponía un gran futuro Y lo tuvo El policía del hospital parecía bien feliz con su autógrafo de Tim Brazo de Hierro Thorp ¿Quién iba a imaginar que acabaría siendo Tim Piernas de Hierro Thorp? ¿Cómo sucedió? Luché contra los nazis durante dos años Ahí arriba En los cielos de Europa Y jamás pasé por enfermería Tres años después Crucé un paso de peatones sin mirar Y... Aquí me tiene ¿Qué fue de ellos? Zukovsky murió en el mismo combate en el que hirieron a Joe Dan A Dan los licenciaron con honores Volvió a casa Dejó de boxear Montó el gimnasio Mitchell fue destinado a un hospital de campaña Spano y yo continuamos en la misma unidad Pero ya nada fue lo mismo ¿Entiende ahora lo del último día de verano? Y tras la guerra... En fin... ¿A quién le importa? A mí ¿Qué fue de Spano? Bueno, ya habrá visto los carteles Brilló como nunca Tras mi retirada forzada Le conseguí varios contratos publicitarios Así fue como fundé esta agencia Pero luego... No sé qué le pasó Se volvió huraño Perdió fondo y... Poco a poco... Hasta el contacto con la realidad Se retiró de la vida pública Rompió nuestra relación Nuestra amistad No sé de él desde hace... Tres años Y no será porque no lo he buscado Y tras la guerra, ¿qué fue de Mitchell? ¿Mitchell? No lo sé Perdimos todo contacto y... Ojalá le vaya bien Creo haber visto a Mitchell hace poco, pero no sé dónde ¿Qué dice? Por favor, haga memoria Me encantaría volver a saber de él Lo haré ¿Cree que Spannow puede estar relacionado con la muerte de Dan? ¿Spannow? No, imposible Él y Dan siempre... Aunque... Spannow cambió tanto que... Yo qué sé Permítame duplicar su minuta Debe usted encontrar al asesino Quizá Dan sí mantuvo el contacto con Mitchell o con Spannow O quizá con ambos Aunque nunca me dijo nada ¿Tal vez a Sonia? No lo creo Aunque no es la única pregunta que tengo para ella ¿Puedo? Venga, más deducciones Madre mía Mirá que se me da mal lo de deducir Pues no paran ¿Quién ha salido? ¿Quién llama? ¿Dónde está? Se va a tirar, güey Su padre es irreal ¿Alguna vez ha deseado no haber nacido? ¿Qué? A mí no era de su viviente de Sonia ¿Alguna vez? Sí, alguna vez Entonces estamos igual La primera vez fue cuando nos mudamos a Nueva York Odiaba a mi madre Por su culpa cambiamos el campo, el jardín y el olor a césped cortado Por una ciudad sucia y olor a medicinas Sus medicinas La segunda vez fue cuando murió Me odié a mí misma por haberla odiado antes Por no haberla querido lo suficiente La tercera vez fue cuando mi padre se encerró en sí mismo Le odié por ello Por abandonarme Por darse al alcohol Ahora está muerto Así que... Adivinen Se ha dado cuenta de que en realidad él le quería Supongo que sí Pero eso no es lo peor El problema es que no sé vivir sino odiarme Todo cuanto he hecho en los últimos años Ha sido para alejarme de mi padre Para no ser como él Para no cometer sus errores Sin él, no sé quién soy Y usted ni siquiera me deja odiar a Bobby Con lo que ayudaría Bobby Jail es inocente No merece su odio ¿Importa? Necesito un culpable En su ausencia Solo podré odiarme a mí Con Sonia siempre la cago Todas las decisiones son malas Y si no encuentro que un padre regalo de así que no odiamos Odieme a mí Un buen detective ya habría atrapado al asesino Tonterías Cuanto ha descubierto hasta ahora no es poco Siento no haberselo agradecido antes En todo caso no debe odiarse a sí misma Es usted... No... Posee usted grandes cualidades A todo Bondad, inteligencia y belleza ¿Le parece momento para piropos? Joder, macho No, no, yo no pretendía... Vaya... Tanto mal, tú Es verdad que a lo mejor de belleza, pero es que no sé El ladrón pasó por allí antes de venir al gimnasio Lo que me lleva a pensar... Pero bueno, tampoco tiene nada de lo que buscaba ¿Y qué buscaba? Eso es lo que quiero averiguar Con su ayuda... Yo me gustó la múltipla habitación de la línea, Dan había vendido su piso Su padre había vendido el piso Los nuevos propietarios entran en dos semanas ¿Qué? Lo siento... Creo que usó el dinero para comprarse un piso nuevo junto a Mary Parnell Va a tener que hablar con ella antes o después Mi padre... Incluso ahora sigue encontrando formas de que le oye Su padre tenía buen gusto para la música, ¿sabe? Sí, deje que adivine... El mismo gusto que tiene usted, ¿verdad? Exacto No sabe cuantísimo me alegro He estado en su habitación de niña ¡Qué vergüenza! Al final va a resultar que si quiere que le odie Es extraño... En su habitación apenas quedan juguetes ni rastros de su infancia, excepto por una cajita de música ¡Ah! ¡La cajita! Puede que sea mi último recuerdo feliz Fue antes de que mi madre enfermara y nos mudáramos aquí Me encantaba leer historias de piratas Así que mi padre dibujó un mapa del tesoro Seguí pista tras pista por toda la casa Teníamos un árbol enorme del que papá había colgado un neumático a modo de columpio Cabé en el lugar exacto y desenterré mi tesoro Me encantaba en la música, en la bailarina y... El pequeño compartimento oculto La de secretos que guardé ahí dentro Creo que es la primera vez que le oigo llamar papá... A su padre No sé que tiene el pizzo de la caja de música En su habitación de niña No me suena Lo pondría ya mi padre, aunque... No recuerdo que tuviese ningún guante firmado A mi también me gusta Fran Papalia Ah, el póster Solo me gustaba porque a mi padre le parecía excesivamente moderno Pero me alegro Pensaba que usted tendría los mismos gustos que mi padre Encontré una foto hecha durante la guerra Los cinco olímpicos ¿Conoció a alguno de ellos, además de a su padre y a su tío? Bueno, en realidad el tío Tim no es mi tío ¿No? Mi padre y él se querían como hermanos ¿Le contó que le salvó la vida? ¿Thorpe era... a su padre? ¿Su padre era Thor? ¿Su padre era Thor? ¿Su padre era Thor? Sobrevolaba en la Bretaña francesa en un triplaza Tukovsky pilotaba Tukovsky pilotaba Mi padre era el copiloto y mi tío llevaba la metralleta Una ráfaga enemiga mató a Tukovsky e hirió a mi padre Por eso no volvió a boxear Mi tío salió de su torreta Cruzó el avión hasta el asiento del piloto y consiguió que escapasen Mi padre me contó esa historia cientos de veces Y ahora... Sor salvó a David Sigue teniendo a su tío Sí, tiene razón Quizá también pueda salvarme a mí ¿Conoció a Spano? ¿Qué puede contarme de él? Creo haberlo visto alguna vez, pero de muy niña Mi tío lo convirtió en una estrella o algo así Pero hace mucho de eso ¿Al médico lo conoció? ¿Michel? ¿Michel? ¿El lagarto? No, nunca ¿Por qué? Por nada, creo que lo he visto hace poco ¿Tiene frío? Un poco Quizá debería irme En fin Gracias por la velada Ah, mira Uf... Sonia Gracias a usted ¿Usted no viene? ¿Usted no viene? Tenía de mí una solución Pero... ¿A qué problema? A ver... A ver, a ver... Que tenemos tres Eh... Dan escondió la quita de música de venga Vale... 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 Puede que Dan repitiese escondite ¿Eso quiere decir que en el cuadro hay algo? Habrá que ir uno a ver... Hostia... Hostia, mirá el paquete de tabaquillo, eh Nunca entenderé por qué los detectives y criminales de las películas se lanzan bravatas durante las peleas De forma más tonta de perder concentración, energías y aire Papu... Toma Hostia... Hostia... Oh... No es que la ausencia de veracidad cinematográfica me moleste Oh, 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 oh... Menos pa' que te da tiempo de sobre, pa' que le vea los botones y no... Además, constituye una gran ayuda Cuando un criminal habla al pelear, sabes que estás ante un advenecido Ayudarle, venga, vamos a ayudarle Si, ni siquiera dice, ayúdame, por favor Me tira, me tira, me tira, me tira Uh... Tío, buena gente, eh, le ha ayudado Era... Eso es... Un oso hormiguero, tío Un oso hormiguero de... de malos, eh... Un oso hormiguero de... de malos, eh... Un oso hormiguero, tío ¿Qué le han dicho? Un oso hormiguero, tío ¿Decoran muchas? Estoy en números rojos ¿Aún no ha despertado? Nada Aquí sigo Ladino, siete letras ¿Taimado? No sé lo que es Ladino ¿Taimado? Taimado Parece que entra Espero que no descuadre nada Ah, este, apesta sardinas Hi, hi, hi Aperte, le tendría que haber dado, oye Ahí va A ver si coincide Un siete Pues sí Parece que sí era Taimado ¿Qué busca? Busco ¿Vivirá? 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 ¿Qué ha averiguado? Randall Lay Enamorado de nuestro sistema penitenciario A juzgar por la frecuencia de sus visitas Robos, palizas, extorsiones Asuntos menores, en general ¿Socios? Siempre trabaja solo, siempre trabaja solo y nunca ha delatado a sus jefes Si los tiene ¿Y usted qué ha averiguado? ¿Es nuestro hombre? ¿Tiene pruebas? A ver La suela de El ladrón Pues ahí, ¿dónde están, tío? O todo Vamos a ver ¿Dónde están ahora las de estas? Si este no es ¿Qué serán estos? Du Ah, vale Pues mira Entonces A ver El ladrón del gimnasio firmó Ah, vale Este, este sí Este sí Este Con este Con este Joder Bueno, pues Este Con este No Joder El ladrón del gimnasio firmó con el pie Los pantalones del hormiguero Vienen un 7 Ah, vale Ah Y este con Este Ahora O sea, pues hay 5 deducciones Parece claro Parece claro quién se rasgó los pantalones Al perseguir a Clarice Freeman Hasta la azotea El pantalón de este tipo El pantalón de este tipo tiene un desgarrón Encontré un pedazo de esa misma tela en el gimnasio Cerca de donde apareció el segundo cadáver Podría ser Podría ser Pero ¿Cuántos pantalones desgarrados habrá en Nueva York? No es definitorio ¿Definitorio? ¿No me va a decir definitorio? ¿Definitorio? 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 El tipo que entró en el gimnasio y el piso de Dan Tenía debilidad por las sardinas ¿Le ha olido la boca a este? Porque, claro, solo hay espacio para un amante de las sardinas A esta orilla del Hudson Necesito más Las huellas de esos zapatos aparecieron en los dos asesinatos del gimnasio A no ser que la suela sea exclusiva, edición limitada de un ejemplar Necesitaré algo más Joder, qué delicado Dos matones han tratado de asustarme para que dejen casi uno de ellos Un gran planifico A ver, este Y este Uno de los tipos que me atacaron la otra noche tenía un hocico igual que el suyo No puede incriminar a nadie discriminando por su especie ¿Qué más tiene? Joder ¿Qué más quiere? Le he mostrado cuatro pruebas Ninguna concluyente Intentó lanzarme a azotea abajo Tiene razón Perdón Es nuestro hombre No No es nuestro hombre Aclárese Es un títere Alguien maneja sus hilos ¿Podría tratarse de Yale? Sigo convencido Es inocente Por cierto, le han dado el alta No hay nadie en su habitación Prisión preventiva Ayer por la tarde le dieron el alta Se nota que es deportista Tuvo una mejora espectacular Cualquier otro hubiese tardado diez veces más Pero en fin, más le vale ¿Sabe que me han ordenado que el día del combate Lo escolte al Madison Square Garden? Primera noticia que tengo Rápido elija ¿Has mentido al bueno sobre la inspiración de Cassidy? Ah, por el bueno Yo el bueno Me debería haber elegido yo malo Dios bendiga a la basura de esta ciudad No me extraña que la basura te ayudase Escoria Pero vas a desear que no lo hubiese hecho Váyase al infierno, perro No haga caso al pies plano, señor Leight Se encuentra en una situación difícil, cierto Pero siempre hay una salida para todo Tenemos pruebas de que usted mató a Joe Dunn y a Clarice Freeman Es un farol No tienen una mierda ¿Conoce nuestro programa de testigos habituales? Por unos pocos dólares declararán que dieron su largo morro ¿Dónde y cuándo les digamos? No diga idioteces, Smirnoff Las pruebas existen y son concluyentes Podemos ofrecerle un trato a cambio de que nos diga quién le contrató ¿Qué me ofrecen? Declaré que me ayudó a la azotea ¿Eh? Podemos conseguirle una reducción sustanciosa de la condena Yo podría declarar que me ayudó a no caer de la azotea Es un buen principio Pero no suficiente Quiero entrar en el programa de protección de testigos Ciudad nueva Trabajo nuevo Identidad nueva Y ficha policial nueva Solo así hablaré Entre tanto quiero vigilancia policial las 24 horas Temo por Yes ¡Alfuelo! Me ha malo tiempo, tío ¡Oh! ¡Oh, qué mal! ¡Oh! Bueno, voy a reintentar Temo por ¡Alfuelo! Oh, le he dado en el hombro ¡Oh! ¡Hostia! ¡Le he dado la A, tío! Joder, qué hardcore, tío Temo por ¡Alfuelo! ¡Oh! Yo le he dado, tío A ver si sé que no está Temo por Pero es más que rápido Y no se tira un rato cargando Mira ¡Alfuelo! Ahora sí Bueno, no ha valido Joder, macho Al menos nos vamos a ver bien esta parte Temo por ¡Alfuelo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí arriba Tú, hay que imaginar, tío Por suerte la herida de Smirnoff Era bastante más superficial Que la de Randall Por desgracia La policía no encontró Nada en los tejados Cercanos Muerta nuestra mejor opción Para encontrar al culpable Regresé a mi línea De investigación Anterior ¡Joder, machero, tío! Ahora que funciona ¡Joder, machero, tío! Aquí estamos otra vez Fue antes de que mi madre enfermara Y nos mudáramos aquí Me encantaba leer historias de piratas Así que mi padre dibujó un mapa del tesoro Seguí pista tras pista por toda la casa Teníamos un árbol enorme Del que papá había colgado un neumático A modo de columpio A ver, hay otro cromo ahí ¡Bon, bon! Residencia de la familia Smirnoff ¡He matado! ¡No! Porque te pillé con mi lazo Niños, silencio Adivine A Dan lo mataron Porque estaba agitando el avispero Y confesaste tu crimen Niños, por favor He llevado meses investigando a deportistas Incluidos Helen Moore, Alistón Y otros muchos Las notas de Dan son poco claras Y no explican detrás de qué andaba Pero diría que estamos ante un caso De corrupción generalizada Si está en lo cierto Ese material puede ser peligroso Regalo aquí cuanto antes Enseguida Antes tengo que acabar con algo Preferí no mostrar nada a Smirnoff De momento Y seguir cierto rastro Por mi cuenta Según su libreta Se había reunido con Craig Spano En el bar de Sam Solo cuatro días Antes de su muerte Largo, nenaza Tengo que hacerle algunas preguntas Pues mire Yo no tengo por qué contestárselas Me hubiese sido fácil Sacarle la información a bofetadas Pero preferí confiar En una verdad inamovible Todo el mundo es culpable de algo Usted no sabe quién soy yo ¿Verdad? Ni lo sé ni me importa A ver, ¿quién es? Soy John H. Blackmore Inspector de Sanidad Oh, ya, perdón, perdón Hay gente muy rara por aquí Tengo que imponerme, ¿sabe? ¿Cenado? Invita a la casa Cuando haya contestado A mis preguntas Claro, claro Como usted quiera Siempre a su disposición Inspector Pregunte, pregunte El miedo Le soltó la lengua Efectivamente Dan se había reunido Días antes Con un chimpancé Que bien podría ser Spano Por lo visto El tipo Seguía viviendo Con su padre Dan le dijo Que no siguiese Ahí un día más De momento Se quedaría A vivir En su casa Oiga Un momento ¿Qué tiene que ver Sanidad Con ese chimpancé? Trabaja conmigo En la oficina Del consumidor Se hizo pasar Por cliente Y usted lo insultó Pero... Pero si apenas Hablé con él Más a mi favor Dan se había llevado A Spano A su piso Quería creer Que cuando Randall Lay Entró en el piso Spano Salió corriendo Y volvió A su domicilio Anterior Pero ¿De qué lugar Se trataba? Doña niño Deducción es conduciendo ¿Qué más guirón? Que Spano Era huérfano Y consideraba Que su única familia Era el béisbol Antes de quedarlo Encontrase Spano Y eso ya lo sabemos Oiga La biografía de Harry Benguich Con su padre Date a ver No A ver Ahora Te tengo Un montón de delusiones Que bien aparcado el tío Madre mía Si los vivos Tienen barrios Altos y bajos Los muertos También A mediados Del siglo XIX Greenwood Se convirtió En la última morada De los más excelsos Habitantes De la ciudad Pensadores Científicos Escritores Inventores Artistas Empresarios Políticos Policías Ladrones Proxenetas Asesinos Aquí yacen Los cuerpos De las mentes Desalmadas Que levantaron Nueva York Si quieres ser alguien En la Gran Manzana Ya sabes dónde ir A rebucarse A rebucarse Vamos a mirar las delusiones que dan 3. Vamos a intentar sacar 1 o 2 por lo menos. Las mujeres no coinciden con la de Gimnasio. Una de sus compañeros de arma eran conocidos como el Cinco Olimpico. Me lo he repetido, me lo he repetido. Puede ser este tío. Me lo he repetido. ¿Mitchell, quien hizo la guerra con Dan, se ha hecho pasar por médico de jail? Falso doctor de jail. He hecho uno de los Cinco Olimpicos a ver si para otro médico. Vamos a ver, nos quedan 2 deducciones. Vamos a ver un gana. No te digo las dos porque no las voy a sacar. Alguien ordenó a Randall Lay cometer los asesinatos. Les doy. Looo. Ay mal. Que ok Carrie. equivocado pues... hu 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 mmmm oler y no hubiese enviado a randa a la matar a dan lo hubiese llevado a su sótano le hubiese soltado su discursito y se lo hubiese cargado el mismo ya nos queda una deducción que esa pues... la voy a dejar porque no tengo ni idea ¿vale? que ya me ha costado trabajo esta imagínate la que me queda esposa de harry bradwick según decía el libro sobre bradwick que encontré en casa de dan los amantes del béisbol dejan pelotas junto a su tumba como tributo a ver, a ver... a ver, sobre eso... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... comido a chile... ... Sigue caliente. Todas son las bases, ¿no? Las cuatro bases del campo de béisbol guardando a su padre. Gracias. Siempre he recelado de los ángeles. Cuando caen, se convierten en demonios. ¿Yo qué tengo que hacer aquí, tío? Buscar... Tengo que mirarle las cuatro bases a eso, o... O el árbol, o de... Tengo que mirarle las cuatro bases a... O este, ¿te lo ha mirado? Ganaría en atmósfera si, entre bate y bate, hubiese un cráneo. No hay nada, ¿no? Otra vez. ¡Qué madre! Si llevase aquí más de media hora, estaría cubierto de hormigas. Bueno... ¿Está? Gracias. Bueno, que de salirse no se puede salir, ¿no? Esto es lo que hay. No hay mal. Algo no veo o no he visto o me estoy dejando atrás o no sé. La tumbada, yo me imagino, esto es aquí. Ah, un cromo. Y ahora la ve por la tumba que he pasado 17.000 veces. ¿Dónde hay otro cromo? ¿Qué pasa? 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 Encontré un guante de béisbol en casa de Joe Dunn, un guante autografiado por una gran estrella. No podía creer mi suerte. Siempre he seguido a los New York Warriors. Aunque, a decir verdad, han perdido mucho. Sí, no levantan cabeza desde los tiempos de Craig Hispano. Jodan se reunió con alguien en un restaurante cerca de su gimnasio. Se llevó a esa persona a su casa para que dejase de vivir en el cementerio. Jamás hubiese adivinado su identidad. ¿Qué pasa? 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 Pregunta por pregunta. Me toca. Te toca. ¿Por qué estaba tu guante en casa de Dan? Porque Dan me dijo que estaba escarbando en la basura y que antes o después vendrían a por mí. Porque querían matarme. Porque me ofreció su casa y fui. Pero luego él desapareció. Porque llevaba dos días esperándole cuando vinieron a por mí. Porque no me dio tiempo a coger el guante cuando escapé por la ventana. ¿Qué quería Dan de ti? ¿Y quién quiere matarte? Pregunta por pregunta. ¿Cómo está Joe? ¿Qué pasaría si le decía la verdad? ¿Enloquecería? ¿Podía arriesgarme? No más iba, ¿verdad? Joe Dan ha muerto. Asesinado. Joe, te lo dije. ¿Cómo fue? Pregunta por pregunta. Me toca. ¿Por qué te reuniste con Joe Dan? Porque creía que el mismo tipo que arruinó mi carrera estaba acabando con la de mucha otra gente. Porque quería que le dijese quién estaba detrás de mi declive. ¿Por qué Joe sabía que ese tipo también iría a por él? Como ha sido nuestro viejo amigo, el cirujano. El cirujano, el camarón, el camarón, el camarón, el camarón, el lagartillo guancho. Michelle, ¿es el cirujano? ¿Es él quien anda detrás de todo esto? Ese cirujano del que hablas es... Me toca. Quiero saber por qué debería confiar en ti. Eh, me tomo mi trabajo en serio. Porque me tomo muy en serio mi trabajo. Me toca. Ese cirujano del que hablas está en esta foto... ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? Oye, ese lanzamiento ha sido... Se ha ido. Mi oído y mi autoestima iban a doler durante varios días. Pero a cambio tenía un nuevo hilo del que tirar. El cirujano. Había burlado mi vigilancia al hacerse pasar por médico del hospital. Pero ahora tenía los sentidos alerta. Por mucho que se disfrazase, por bien que se escondiese, daría con él. Ay, ay. ¿Entonces me estás diciendo... Uno, que hay una trama de corrupción que afecta a deportistas de élite. Dos, que nuestro hombre en la sombra es un tal Mitchell, un cirujano que hizo la guerra con Dan, ¿no? Todas las pistas apuntan a Mitchell. Bueno, sigamos. Iba por el tres, ¿no? Tres, como Dan iba tras la pista de esa trama, Mitchell contrató a un oso hormiguero para que lo matase. Pero, Mitchell, ¿por qué se beneficiaría de...? Luego, tú también le avisaste lo fregado y fue a por ti. Pero el oso hormiguero falló. Y Mitchell lo mató, para que no hablase. Y la clave... Espera. Cuatro. La clave la tiene otro antiguo amigo de Dan y Mitchell, Craig Spano. ¿De verdad confías en él? Creo que lo que dice es... Lo que dice es cierto, creo que oculta... Me da la impresión de que Craig me ocultó algo. Hombre, si no, no se... No sé de qué, pero lo descubriré. Cuatro, digo, cinco. Dan fue asesinado cinco... Digo, cuatro días después de meter a Spano en su casa. Si eso no lo convierte en sospechoso... Tiene sentido, ¿eh? Sí, podría tener sentido. ¡Ah! ¿Quién es aquí el detective? Ah, sigamos con la cadena de sospechosos. Le dijiste a Smirnov que estás convencido de la inocencia de Jane. ¿Pero qué me dices de O'Leri? Ah, seis. No, por lo que sé de él no hubiese mandado a un asesino. Se habría tomado la molestia de matar a Dan personalmente. ¿Y en cuanto a Cassidy? Siete, ¿no? Tuve... Cassidy puede ser, por lo que dijo. Cassidy actúa de forma impulsiva. Creo que prácticamente puedo descartar a Cassidy como asesino de Dan. Parece demasiado impulsivo como para planificar un crimen tan retorcido. Quien ideó el plan sabía que se acabaría descubriendo el falso suicidio y manipuló las pistas para incriminar a Yale. Cassidy es demasiado impulsivo para planear algo tan intrincado. Entonces, tienes razón. ¡Nuestro hombre en la sombra es Mitchell! Es un poco extraño y buenas deducciones. Y es verdad que está cogiendo ya forma el caso y tal. Y ahí, ¿qué tenemos? No sé qué ha pasado. Está quedado hasta ahí intrínculado, perdido. Perfectos. Ahora, por las preguntas. Iré alternando para que no os aburráis. A ver, ¿por quién empiezo? Una vaca, tío. Pregunta para Al. Pregunta para Amos. Pregunta para Helen. La pregunta para Al. Ah, pregunta para Al. ¿Qué opinas de la necesidad de tener gente para competir? Dentro de 12 días, el aspirante Yale intentará arrebatarte el cinturón. ¿Cuáles son tus impresiones de cara al combate? Ah, bueno, sí... Mial va a machacar a ese pandillero. ¿En serio? ¿Verdad, cariño? Sí, bueno, ya veremos. No hay rival pequeño y... ¡Tonterías! Eres el campeón del mundo y lo seguirás siendo. Siguiente pregunta. Vale. ¿Y ahora...? Eh... Pregunta para Amos. Pregunta para Amos. ¿Cómo os conocisteis? Fue en una fiesta organizada por... Al. ¿Qué importa quién la organizase? Lo importante es que yo te miré. Tú me miraste. Nuestros destinos se cruzaron y nuestras vidas cambiaron por siempre. Sigamos. Toca foto. ¿Cómo nos ponemos? Eh... Tienes... Tenis contra vos, espalda contra espalda... En ganar... Mededitos. Poneos bien juntitos. Que se respire, amor. L para encuadrar... Ah, vale. Soy todo un fotógrafo profesional. ¿No funciona? Venga, ahí... Ah, no, no me deja. ¡Sois la envidia de América! ¿Qué toca ahora? Pregunta para Helen. ¿Qué hay de cierto en los rumores de tu antigua relación con Desmonoleri? Ay, cariño... Sería una lástima que tu artículo incluyese esta pregunta, o la más mínima mención a ese tipejo. ¿Por... por qué? A tu periódico le dolería horrores tener que prescindir de alguien de tu talento. Ah... Vale. Eh... Venga, una pregunta más y... Al cariño... ¿Te ocupas tú? Tengo que atender a un fan. Enseguida vuelvo, señor Pulitzer. Espera... ¿Dices que dejó de sonreír cuando apareció ese fan? Ah... Sí. ¿Podrías describírmelo? Podré enseñártelo en cuanto acaben de revelarse en las fotos. Eh... A mí también me pareció raro. Así que... Mientras seguía entrevistando a Stone... Aproveché... Para fotografiar a Moore y a su fan disimuladamente. Ah, mira que apañalco acá. Bueno... Nosotros a lo nuestro. Sí... Vamos a tomar fotos... Venga... Eh... Vamos a por una foto. A ver qué te parece. Ojos cerrados y puño en barbilla. El pensador, boxeador. ¿Te refieres a esto? Exactamente. No me dejas de la foto, tío. No me dejas de la foto, tío. No me dejas de la foto, tío. No me dejes de la foto, tío. No me dejas de la foto. No me dejas de la foto, tío. Vale, que... Ha sido bueno. Bueno... Nosotros a lo nuestro. Venga... Eh... Vamos a por una foto. A ver qué te parece. Ojos cerrados y puño en barbilla. El pensador, boxeador. ¿Te refieres a esto? Exactamente. Uy, que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. No. Esto me va a costar, esto me va a costar, porque no estoy en lo que estoy. Bueno, nosotros a lo nuestro. Venga, unas fotillos. Venga, vamos a por una foto. A ver qué te parece. Ojos cerrados y puño en barbilla. El pensador, boxeador. ¿Te refieres a esto? Exactamente. Uy, que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Ahora, yo me voy para allá. Ah, no me ha dado tiempo. Es que es muy rápido, tío. No sé, no... Bueno, nosotros a lo nuestro. Esto me va a costar, marranacos. Me va a costar, me va a costar. Venga, vamos a por una foto. A ver qué te parece. Ojos cerrados y puño en barbilla. El pensador, boxeador. ¿Te refieres a esto? Exactamente. Uy, que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Venga, vamos. Ahora sí. Yo le he dado, tío. Bueno, nosotros a lo nuestro. Ya tomamos una foto. Venga. Vamos a ver una foto. Ah, de espaldas. Podrías mostrar bíceps, pero de espaldas. ¿Ah, sí? Perfecto. Uy, que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Yo le he dado, tío. Y si le doy... Mira, le voy a dar ahora rápido. Bueno, nosotros a lo nuestro. Es que no sé si, porque como el mando es inalámbrico, pues puede que a veces tenga como un retraso... Venga. Vamos a por una foto. ¿Puedes agachar la cabeza y levantar los brazos en señal de victoria? Está bien así. Vale. Uy, que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Ve, si le doy mucho, pues pasa eso. Bueno, nosotros a lo nuestro. Que ya, tío. Venga. Vamos a por una foto. Venga, por la foto. De espaldas. ¿Podrías mostrar bíceps, pero de espaldas? Se nota que estás pegado. ¿Ah, sí? Perfecto. Uy, que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Venga, a ver. Y yo nada. No sé cómo va, así que... Lo voy a dejar por aquí, marranacos. Espero que no me dé muchos quebraderos de cabeza esto. Venga, la última, venga. Me niego, venga, una vez más. Nosotros a lo nuestro. Venga. Vamos a por una foto. A veces me da un poco de frustración que pasen estas cosas porque como... ¿Podrías mostrar bíceps, pero de espaldas? Ah, sí. Me gusta más que los juegos sean... Como quien dice en directo, ¿sabes? No sean... Editados... Que veáis que... Si me sale algo bien, que lo veáis todo de tirona y si me sale mal, pues que veáis los fallos. Pero... Este tipo de fallos... Como que no... Es que no sé lo que tengo que hacer. A ver, no sé si tengo que darle muchas veces. Me imagino que tengo que darle la franja del medio, ¿no? Bueno, nosotros a lo nuestro. Es que si no me dice nadie en E, no lo van a probar otra cosa. Dentro de 12 días, el aspirante Yale intentará arrebatarte el cinturón. ¿Cuáles son tus impresiones de cara al combate? Bueno, pues... Se supone que parto con ventaja, pero... No hay rival pequeño. Y bueno, Bobby Yale, pese a su juventud y todo lo que le ha pasado, está en una racha impresionante. Así que... Haré lo que pueda. ¿Sientes celos al compartir novia con toda América? Bueno, tanto como celos... Alguien tan popular y sincero como ella... Despierta envidias. Hay mucha gente a la que le encantaría acabar con su carrera y... Bueno, no es fácil. ¿Tu agente es Frank Cassidy, presidente de la Asociación de Agentes de Boxeo de Nueva York? Según él, solo los boxeadores representados por miembros de la asociación deberían poder competir. ¿Qué opinas de ello? Cassidy es un gran agente. De verdad. No tengo queja. Y el trabajo que está haciendo como presidente de la asociación es muy valioso. Pero, no sé, quizá en este caso... Joe Dunn tenía razón. Espera, no. ¿Podrías... ¿Podrías no apuntar eso último que te he dicho? Soy una tumba. Venga. Vamos a por una foto. Venga, vamos a por la foto. De espaldas. ¿Podrías mostrar bíceps, pero de espaldas? Es que si dejo... Cuando sale lo de darle a la A... Si dejo la A que llega hasta el final, malo. Si le doy antes de tiempo, malo. Y darle en el centro, pues lo veo complicado, la verdad. Que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Y no te da un... Sino en plan... Ve, le he dado. Es que no sé cómo va, tío. No sé... Porque al darle a la A... No sé si es que se sale para afuera. Nosotros a lo nuestro. No sé si es que tengo ya esto, ¿no? Lo voy a dar otra vez. Venga. Vamos a por una foto. No sé si es que tengo que darle muchas veces... Siempre te sale... Cuando hace cualquier tontería, te sale como una explicación... Y ahora no te sale, ¿sabes? Por ejemplo, lo de la foto, te sale la explicación. Y ahora, que tengo que hacer las fotos chungas... Una foto que hace que se repita una y otra vez la historia... ¿Sabes? No vale, tío. Es que no vale. No sé qué hay que hacer. Bueno. No sé si llega hasta abajo del todo. Es que no sé si hay que llegar hasta abajo o... O cuando está abajo le tengo que dar para subirle dándole muchas veces a la X. Ojos cerrados y puño en barbilla. El pensador, boxeador. ¿Te refieres a esto? ¡Exactamente! ¡Uy! Que se me ha movido. No te muevas, que hago otra. Ahí solo pone dale a la A. ¿Sabes? No pone... No pone nada. Es que no pone nada. Solo veo una franja un poco menos gris. Pero bueno. Marranos. Lo voy a dejar ya por aquí porque me estoy frustrando y tampoco merece mucho más. Así que nada. Espero que os haya gustado el jueguecillo. Porque está cogiendo ya buena forma. Es verdad que es una película. Porque tiene muchas animaciones. Y lo que es juego, juego. Tiene poco. Pero está chulo. ¿Sabes? Tienes que investigar bastante. Y hacía tiempo que no jugaba un jueguecito así de... De detective. Y no tanto de miedo. ¿Sabes? Por eso vos también tienes que investigar y hacer puzzles y toda la historia. ¿A quién más investiga que resolver puzzles? Y nada. Un saludito. Y hasta...